Hola que tal chicos bienvenidos a un nuevo video para el canal les hablo una vez más su amigo jvvvv y el día de hoy les voy a enseñar a como instalar fondos o a como poner o a como colocar fondos animados en tu pc, laptop o lo que tu tengas Ajá, como este 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 Y este No, mentira, tranquilos Pues nada, sin más rodeos, vamos allá Antes de empezar con el video, te recomiendo que te suscribas al canal Lo puedes hacer de una manera muy fácil Solo tienes que dar al botón suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Marcando este recuadro Y dándole guardar Así estarías al tanto de todos mis videos Bueno, dicho eso Empecemos Bueno chicos, estamos nuevamente aquí Como ven, tengo mi fondo de pantalla anterior O sea, que no tiene movimiento El cual también es bonito Pero bueno, he tenido que desinstalar el programa Para enseñarles paso a paso Cómo es lo que, bueno, qué es lo que debemos hacer Cómo debemos instalar el programa Porque ya me ha tocado personitas que dicen que sí Que no han llegado al paso 3 Porque no han podido Porque tú no lo mostraste en el video Y pues nada Quiero que el video salga súper claro Y pues que todos se entiendan Espero que me comprendan Wow, el rey de la rima Pues nada chicos Bueno, lo primero que vamos a tener que hacer Es descargar el programa Que va a estar en la descripción del video Para descargar el programa Vas a tener que saltar la publicidad Ya que el programa va a estar con acortador Entonces ya sabes Ajá Entonces bueno, una vez que hayas descargado el programa Pues te va a quedar un archivo como este El ejecutable más claro Entonces Lo que vamos a tener que hacer Es darle doble clic Una vez que le demos doble clic Le va a salir esta cosita Y le damos encia Ok Bueno, aquí en realidad no es necesario modificar nada A no ser que tú quieras escoger Otro sitio donde quieras que se instale el programa En mi caso es en el disco local C Sin problemas Aquí le doy en install now Y pues nada Esto va a tardar alrededor de 30 segundos Ok Como ven Ha sido menos Entonces aquí le doy en finish Ok, ok, ok Pues nada Como ven Aquí ya se me abriría lo que es el programita Pues en realidad Debería cargarte lo que es ya un Una imagen con movimiento Pues como yo Como les dije anteriormente Ya lo tenía instalado Solo lo desinstalé Pero O sea No lo desinstalé del todo Si no Un poco desinstalado Pues nadie me entiende Soy una mierda Pues bueno Como ven Entonces A ustedes como les había mencionado Debería cargarles ya Una imagen con movimiento Es la de una chica con un arco Entonces pues bueno Ya ustedes lo verán Pues a mi no me ha cargado Como lo había dicho antes Yo no desinstalé del todo el programa Solo lo hice para que Puedan ustedes ver Como debían hacerlo Y pues nada Este es el fondo Que tenía al comienzo Pues este es una pasada Y pues nada Yo he borrado Dos de los videos Que vienen predeterminados Aquí en el programa Pues si tú quieres eliminar todos Pues Te das click derecho En el video Pues le das en remove Yo elimino ese Porque es muy femenino Y yo soy muy masculino Entonces se entiende Pues nada Como ven ya está O sea Eso es todo Si tu video Tiene sonido Y tú no quieres que El fondo de escritorio Bueno Tu fondo animado Tenga sonido Pues Aquí le das en desactivar Ok Como ves A ti te aparecería de esa manera Con sonido Obviamente Si es que te aparece con sonido Y tú no quieres con sonido Pues le das ahí Y le das en Set us wallpaper Ok Una vez hecho eso Pues ya puedes cerrar Si desea del programa Puedes minimizar Puedes hacer lo que te dé la gana Ok Yo lo voy a cerrar Porque soy bien crack Y pues nada También les he dejado Un link Bueno Aquí lo tengo Un link De una página Que tiene Full wallpapers Así Bueno Yo los he descargado De estos De ahí Y también Les voy a dejar Todos mis live Wallpapers Que son todos estos Que son una pasada Espero que les guste Yo sé que les va a gustar Les va a encantar Ok Entonces Para que las puedan descargar Obviamente Si ustedes desean Pues nada Como les había dicho Les voy a Mostrar Como es la página Y como pueden descargar Más live Más live Wordpapers Solo pego El link Y pues A ver A ver A ver A ver Me sale Error Establishing A data Fights Connection Ok Inglés De 10 Pues nada Al parecer Está caída Temporalmente La página Estoy seguro Que cuando ustedes La abra Va a poder Revisar el contenido Y pues les va a funcionar Entonces Lamentablemente Yo no pude Mostrarles Como debían hacerlo Pero es súper sencillo No se van a perder O sea Solo seleccionan El wallpaper Le dan Más abajo Y le dicen Descargar Ok Nada más Recuerda que tienes que Seleccionar la opción De computadora Porque te da Dos opciones La de celular Y la de computadora Tú Eliges Computadora Ok Aquí cerramos Entonces el navegador Y pues nada Nuevamente voy a abrir El programa Porque quería mostrarles Unas opciones Que tiene incluida El programa Que son estas Como ven Yo tengo activada Esta Que me encanta Porque al momento De dar doble clic Ok Voy a minimizar Eso Al momento De dar dos clic Aquí O sea Dos clic izquierdos Pues se desaparecen Los icos O bueno Todo lo que tengas En el escritorio Ok Como ven Y queda más chulo O sea Es que Esto es lo que buscamos Nosotros Esto Pues nada Vamos a abrir Nuevamente El programa Entonces Bueno Eso Y otra cosa Que es super cool Es que podemos Hacer transparente La barra de tareas La parte de abajo Entonces Como ven Si es que yo le doy O palomeo Esa opción Lo que va a hacer Es hacer transparente La barra de tareas Y como ven Se ve super padre Y pues nada Es una pasada Y eso creo que serían Las opciones Que yo he buscado Y que las he puesto Como Principales Aquí en el video Entonces Eso Pues nada Creo que Eso sería todo Es muy sencillo Como vieron No hay nada Que hacer Y pues nada Ok ok Vámonos acá Los ajustes Al engranaje Me estaba olvidando De algo Aquí Van a tener que Tener palomeadas Estas dos opciones Porque O sea La primera opción Si tu sacas El visto No va a correr La aplicación Automáticamente Perdón El programa Automáticamente Al iniciar Windows Es decir Tu vas a tener Que buscar El programa Vas a tener Que activarlo Y toda la nota Entonces Eso no Pues nada Eso sería todo Chicos Espero que les haya gustado El video Si fue así Pueden regalarme Su manito arriba Y claro Si desean Pueden compartir El video Con más personas Y nada Con esto me despediría Cuídense mucho Y hasta Un próximo video